Y te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, ya que estoy castigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambam Sabes que esa novia la estás buscando en mi mamá Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Y lo que yo quiero es ver con toda la hora que te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después ya lo traje Pasito a pasito, a beso a besito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Cuando tú me desas, tú me estás despeza Nunca es maldición contra mi cabeza Pasito a pasito, a beso a besito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu pueblo despacito Deja que me digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pueblo despacito